Después de ser confirmada como una de las referis que impartirán justicia en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la vallenata Johanna Ramírez sigue sumando experiencia internacional tras estar haciendo presencia en estos momentos del Campeonato Mundial de Tennis de Mesa por equipos que se desarrolla en Malasia, país, ubicado en el continente asiático. Obviamente el Mundial de Tennis de Mesa es el evento más importante del año, que lo hicieron ahora porque vienen los olímpicos, entonces todos los Juegos están adelantados. Johanna es una de las representantes de Sudamérica en este torneo que reúne a los mejores de esta disciplina a nivel mundial. Además, con el Mundial de Malasia suma cuatro citas orbitales en este deporte. También eventos internacionales como Juegos para Panamericanos en Canadá 2015. De jueces, nada más de todo Sudamérica, nada más estamos dos y somos dos colombianos, David Gallego de Antioquia y yo. La juez vallenata, que oficia entre otras cosas como presidenta de la Liga de Tennis de Mesa en el César, estará impartiendo justicia en este certamen hasta el 6 de marzo. Allí se encuentran participando 83 naciones de cinco continentes. Colombia hace presencia con tres deportistas. ¡Gracias!